existe un felino que actualmente solo se puede encontrar en una isla de asia, el cual está en peligro de extinción, ese es el gato de borneo, así que aprendamos de este felino, estas en cityanimal tu canal de youtube donde descubrirás animales asombrosos, por lo que suscríbete para seguir aprendiendo de fauna, comencemos con el documental. como les he mencionado a lo largo de los vídeos, los felinos son de los mamíferos que cuentan con una distribución mundial, con excepción de la antártida, cuentan con algún espécimen que los representa en todo el mundo y el gato de borneo es un claro ejemplo de ellos, los cuales solo se encuentran en la isla de borneo, perteneciente a 3 países, malasia, indonesia y brunei, siendo el único lugar donde se encuentran en estado silvestre, habitando en las selvas donde predomina un denso bosque y áreas de piedra caliza, por lo general buscan los ríos para establecer su territorio, son felinos de los cuales forman el género de katokuma, los cuales se separaron de los del género felis, siendo esta y el gato dorado asiático los únicos exponentes vivos de este grupo, son gatos medianos ya que de la cabeza a la base de la cola, miden hasta 50 centímetros, además pesan de 3 a 5 kilogramos, en promedio sus dimensiones son las mismas que las del gato doméstico, su pelaje puede presentar 2 variantes, una con una predominación de café rojizo o un gris, donde se ha visto que les predomina un tono blanco en el vientre que le recorre desde el cuello hasta la punta de la cola, sus cabezas son cortas y redondeadas, con orejas pequeñas que son circulares, un cuello corto, mientras que su cuerpo es muy alargado y musculoso, lo que le denota una apariencia extravagante, para finalizar con una cola que tiene casi la misma longitud que su cuerpo, sus extremidades son cortas, en las arpas delanteras tienen 5 dígitos, donde uno no toca el suelo y se le denomina espolón, mientras que en las traseras poseen 4 dedos, por lo general sus diferencias entre los sexos es mínima, solo se rige porque los machos tienden a ser más grandes que las hembras, a pesar de esto a cierta edad sus gónadas sexuales son visibles, lo que permite diferenciarlos, como la mayoría de los felinos son animales solitarios y solo se ven juntos en época de reproducción o una madre y sus crías, en todo el resto de su vida la dedican a un comportamiento individual, los cuales tienden a ser muy celosos de su extensión, son animales nocturnos, donde ocupan las noches para deambular, lo cual lo hacen subiéndose a los árboles y rastrear a sus presas, tienden a ser muy sigilosos, por lo que tienden a pasar muy desapercibidos, se desconoce su territorio, de hecho es un felino sumamente raro de ver, las trampas que lanzan fotos, donde se obtienen imágenes de muchas especies en vida silvestre, del 2003 al 2006 solamente se obtuvo un solo gato de borneo fotografiado, por lo que son sumamente elusivos, como otros felinos su principal sentido es el oído y el olfato, con ello obtienen la mayor información de su extensión, además su vista está muy adaptada para obtener imágenes en plena obscuridad, como los demás felinos del mundo son carnívoros estrictos, es decir solo comen carne y es su principal dieta, estos se posicionan en las ramas y en las copas de los árboles para conseguir su alimento, llegando a capturar aves hasta monos, los cuales muerden en la nuca para posterior arrancarles porciones, su reproducción es completamente desconocida, pero se puede extrapolar de su pariente genético más cercano, el gato dorado asiático, aunque puede generar discrepancias, se pueden reproducir en cualquier época del año, pero solo se juntan cuando la hembra entra en celo, son poligínicos, por lo que un macho en una región cortejará y peleara por el derecho de reproducirse con la mayor cantidad de hembras que le sea posible, para que después de que ocurra el coito, el macho se aparte y se vaya a continuar con su vida, las hembras se pueden reproducir un máximo de 2 veces al año, pero en el caso particular del gato de borneo, este dato debe de ser mucho más amplio. pueden presentar una gestación de 81 días o 2 meses y 21 días, donde nacerá una camada de 1 a 3 gatitos, siendo animales artriciales, ya que sus sentidos están muy subdesarrollados y presentan muy poca actividad, su destreste por lo general ocurre a los 6 meses y a los 12 ya son independientes, entrando a la madurez sexual entre el año y medio a los dos, les recuerdo que estos datos son tomados de su pariente genético más cercano. al ser sumamente raros, también se desconoce su promedio de vida, tomando como punto de comparación, en estado silvestre debe de rondar en 20 años, donde son presas de algunos depredadores como aves rapaces, serpientes y cocodrilos que habitan borneo, mientras que en cautiverio debe de situarse por los 25 años, no hay en zoológicos, ya que son extremadamente raros, se encuentran en peligro de extinción, ya que este felino depende enteramente de los bosques y debido a la destrucción de su hábitat, estos se ven muy limitados y con una población cada vez más fragmentada, lo que les dificulta reproducirse y obtener su alimento, donde se calcula una población de 2.500 especímenes libres en borneo, además es sumamente importante que se investiguen, la mayoría de sus datos provienen de 7 individuos que fueron analizados a finales del siglo 19 y buscar que algunos sean puestos en cautiverio para reproducirlos con la finalidad de preservar la especie, su rol es la de un depredador, equilibrando las especies que consume, pero al ser tan pocos su influencia es tan baja, que realmente otros animales fungen este papel. un gato que por desgracia está desapareciendo y me gustaría que en los comentarios me dijeran como podrían ayudarlo, ese es el gato de borneo, si les gustó el vídeo dejen su like, si no dejen su dislike, eso es de mucha ayuda para este gato, ya que con ello el algoritmo de youtube sugiere más este vídeo y más gente lo conoce, lo que podría hacerles de ayuda, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, con su ayuda podemos continuar con estos documentales e invito a los demás a ayudarnos, les recuerdo que hay recompensas, en esta parte conocerán al gato de cabeza plana, otro felino desconocido, en esta parte aparecerá nuestro último contenido publicado, suscríbete, es gratis y aprenderás de animales, además si te gustan los videojuegos pásate a mi canal citygamer, donde te la pasarás genial, nos vemos en un próximo vídeo.